Si estás pensando en emigrar a Portugal, quédate en este vídeo que hoy vamos a hablar de las 10 razones principales para emigrar a Portugal. ¿Cuáles son las 10 ventajas que tiene Portugal hoy en día? Muchísimas personas eligen Portugal por su historia, por su cultura, por las posibilidades laborales, por su economía en auge y realmente se ha convertido en el destino número uno de los expatriados. Cada vez es más la cantidad de gente que desea y que busca emigrar a Portugal. Así que en este vídeo vamos a hablar de las 10 ventajas de emigrar a Portugal y las 10 razones por las que deberías considerar emigrar a Portugal. Ahora sí, te invito a suscribirte al canal si todavía no lo hiciste, activar la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cuando hay nuevo contenido en el canal y ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. Bienvenidos, vamos a empezar a hablar de distintas razones por las que deberían considerar emigrar a Portugal. Portugal es un país bellísimo, es un país mágico que tiene absolutamente de todo para todo el mundo. Hay posibilidades y opciones para todo el mundo. Se habla muchísimo de este destino, cada vez son más las personas que eligen emigrar a Portugal desde Latinoamérica buscando distintos factores que cada uno considera calidad de vida. Pero ¿cuáles son esas ventajas? ¿Cuáles son las ventajas de emigrar a Portugal? ¿Cuáles son esas razones por las que tanta gente elige emigrar a Portugal? Vamos a empezar por la razón número uno y es el clima. Portugal tiene un clima estable casi toda parte del año, de hecho Portugal es conocido por gozar casi de 300 días de sol al año, es muchísimo. Obviamente Portugal tiene distintas regiones, cuanto más al norte más alto y más frío hace en invierno también. Pero lo cierto es que vayas, en el momento en que vayas vas a tener zonas donde te vas a encontrar con un clima cálido y agradable que hace que sea un destino muy atractivo para muchísimas personas, sobre todo para la gente mayor que emigra ya con una visa de 7, por ejemplo, que emigra con una visa como jubilados, como pensionados y que busca retirarse en Portugal, que busca ya relajarse, retirarse, disfrutar del clima, disfrutar de la buena calidad de vida y disfrutar de la buena vida que te da Portugal. Así que el clima es la razón número uno. Como razón número dos, y esta es una muy importante, son las facilidades migratorias. Portugal es uno de los países que más visados tiene para extranjeros no comunitarios, que más facilidades tiene para los no comunitarios. Esa es la razón principal por la que tanta gente elige emigrar a Portugal. Muchísimas personas eligen Portugal incluso siquiera sin haber conocido el país previamente, sin haber visitado el país previamente, y esto lo hacen por una razón de facilidad migratoria. Hoy en día, Portugal ofrece distintos visados, como les mencionaba, la visa de 7, que es para jubilados y pensionados, la visa de 2, que es para pequeños inversores, la visa de no más digital, es decir, que si ustedes trabajan de manera remota, trabajan a distancia, tienen un contrato a distancia, pueden emigrar a Portugal con esta visa de no más digital. Por otro lado, ofrece una visa de búsqueda de trabajo específica para llegar a Portugal y permanecer por un máximo de hasta 180 días para buscar trabajo. No solo eso, sino que encima, si no tenés la posibilidad de optar por un visado, también podés emigrar como turista. En mi canal van a encontrar muchísimos, muchísimos videos hablando sobre las distintas visas que ofrece Portugal y las distintas formas de emigrar a Portugal justamente por la facilidad que tiene. Muchos destinos requieren de visas complicadas, de visas que son realmente un dolor de cabeza y Portugal está muy lejos de eso. Cada vez son más las personas que eligen Portugal justamente porque Portugal te espera con los brazos abiertos. Así que esa es una de las razones principales. Como tercera razón y ventaja de emigrar a Portugal es el paisaje. Realmente Portugal tiene de las playas más lindas de Europa, tiene montañas, tiene pueblitos pequeños en el medio de la montaña, tiene unas ciudades como Oporto, Braga, Lisboa, Aveiro, ciudades que son bellísimas. Realmente ofrece una diversidad paisajística divina, hermosa, que realmente a todo el mundo que va a Portugal le gusta. Realmente no conozco a nadie que haya llegado a Portugal y haya dicho no me gusta el país, no me gusta Portugal. Pueden no gustarte algunas cositas del país, pero no en cuanto a lo paisajístico. Realmente Portugal para recorrerlo, para visitar, es un destino bellísimo. Qué mejor que vivir en un país que te gusta, que te agrada, que podés disfrutar de la naturaleza, de recorrerlo, de visitarlo y disfrutarlo. Cuarta ventaja, realmente muy importante que tiene Portugal también, es su gente. Los portugueses son completamente distintos a otras personas de otros países, de la comunidad europea, donde los portugueses son mucho más amables, son súper acogedores, no tienen problema, al contrario, están súper predispuestos a ayudar al extranjero, están muy acostumbrados a recibir extranjeros en su país, con lo cual, como les decía, son súper predispuestos y súper amables. Eso hace que vivir en un país así sea realmente agradable, sea realmente llevadero. Es muy, muy distinto a lo que mucha gente comenta sobre países como Países Bajos, o Alemania, Bélgica, donde la gente no es que no es amable, sino que es un poco más cerrada, un poco más introvertida, les cuesta más sociabilizar, o te puede llegar a costar un poquito más hacer amigos e integrarte en la cultura local. En Portugal es completamente distinto, uno se puede integrar a la cultura y a la sociedad súper fácil, súper rápido, porque son mucho más parecidos a nosotros, y esto lo digo entre comillas, porque obviamente la cultura latina es completamente distinta, no tenemos la misma cultura, y eso es algo que me lo van a decir en los comentarios, no somos obviamente lo mismo, pero lo cierto es que esa forma de sociabilizar y poder entablar una relación, una amistad, es mucho más fácil en Portugal. Interrumpo este video para contarles acerca de la guía maestra para emigrar. La guía maestra para emigrar es un curso pregrabado que consta de 23 videos que los puedan ver completamente online, completamente virtual, sobre cómo planificar tu proceso migratorio, cómo hacer para emigrar. Este curso tiene muchísima información sobre cómo elegir el destino, cómo dar la noticia de que estamos emigrando, cómo tomar la decisión de que vamos a emigrar. Habla además sobre los factores a considerar a la hora de emigrar. Tiene muchísima información y van a obtener las herramientas para poder superar los miedos a salir de la zona de confort, superar el miedo a la barrera lingüística, superar el miedo a no conseguir empleo y superar el miedo a un tema de la edad, que es algo muy, muy consultado hoy en día. Además, a través de la guía maestra para emigrar, van a obtener las herramientas para poder obtener de manera exitosa un trabajo en el nuevo destino. Cómo conseguir adaptarse rápidamente a este nuevo entorno, cómo conseguir alojamiento en el nuevo país y además muchísima información que los va a preparar para emigrar en familia, sobre cómo emigrar con hijos, qué tener en cuenta cuando emigramos con hijos, qué tener en cuenta para conseguir alojamiento, qué tener en cuenta con el tema de la escolarización. Toda esta información la van a encontrar en la guía maestra para emigrar. Además, voy a ir actualizando mes a mes el contenido en este curso para que cada vez tengan información más actualizada y complementaria. Si quieren adquirir el curso, pueden hacer clic en el enlace que les dejo por acá arriba y me pueden consultar cualquier duda que tengan. Ahora sí, continuamos con este video. Quinta razón y muy importante también es el costo de vida. El costo de vida en Portugal es uno de los más bajos de la comunidad europea, haciendo que puedas vivir con muy poco y con muy buena calidad de vida. Vas a tener acceso a la asistencia sanitaria, a la educación, comida, alquileres mucho más bajos comparado con otros países de la comunidad europea. Y además, lo mejor de todo es que si uno emigra con visados, es decir, no con la manifestación de interés, no como turista, sino con un visado que te permita un ingreso desde otro país, como los requisitos en cuanto a la solvencia económica son tan elevados para esos visados, te van a permitir una calidad de vida excelente. Porque el costo de vida es muy bajo para lo que te solicitan de ingresos de solvencia económica con ciertos visados. Para darles un ejemplo, para el visado de Noma Digital necesitan demostrar cuatro veces el salario mínimo de Portugal. El salario está en los 760 euros hoy en día, con lo cual estamos hablando de 2.800, 2.900, 3.000 euros por mes, para que tengan una idea. Esos 3.000 euros por mes te van a permitir vivir como un rey en Portugal. Realmente el costo de vida para ese tipo de salarios es muy bajo. Y ahora me van a decir, Aya, ¿qué pasa con la gente que vive y trabaja en Portugal? ¿Qué pasa con la gente que tiene un salario portugués? Para la gente que tiene un salario portugués, también el costo de vida es muy bajo. Obviamente va a depender de muchísimos factores antes de que me tiren a matar y antes de que me ataquen. Depende de muchísimos factores. Porque obviamente va a depender de cuánto paguen en alojamiento. No es lo mismo una persona que alquila una habitación a una persona que alquila un piso para esa persona sola o que alquila un estudio. Cuanto más alejado, obviamente, estés también de las grandes ciudades, más económico va a ser. Y también la importancia de buscar un alojamiento económico en cuanto a, por ejemplo, una habitación. Por otro lado, factores a considerar, como la cantidad de horas que trabajes, factores a considerar, como les decía, dependiendo de la ciudad en la que vivas, y factores a considerar sobre los gustos o las cosas que compres en los supermercados. Por ejemplo, la comida en Portugal no es costosa, pero obviamente va en gustos y en la capacidad de ahorro de cada uno. Hay personas que realmente no gastan nada y que pueden tener una capacidad de ahorro muy buena. Y hay personas que quizá desperdician un poco más o malgastan un poco más. Y en ese caso, sí, el costo de vida va a ser, obviamente, acorde a eso. Pero para que tengan una idea, el costo de vida comparado con otros países de la Comunidad Europea, realmente en Portugal es muy, muy bajo. Otra razón para elegir Portugal es la calidad de vida. Y cuando hablamos calidad de vida, hablamos justamente de todos estos factores que estoy mencionando. Calidad de vida es un concepto bastante amplio y depende muchísimo de cada persona. Para unos la calidad de vida es un buen salario, para otros es seguridad, para otros es un buen clima, para otros es una fácil adaptación al país, para otros es un buen sistema sanitario o un buen sistema educativo. Portugal goza de todos esos factores en un muy buen nivel, con lo cual la calidad de vida con la que se vive en Portugal es excelente, además de que es un país sumamente tranquilo y relajado donde la gente trabaja y vive también de una forma muy tranquila y muy relajada. Eso hace que sea realmente un país muy, muy agradable para vivir. Por otro lado, y otra de las razones muy importantes también para elegir Portugal como destino final para emigrar o para vivir, son las condiciones laborales. Y cuando hablamos de condiciones laborales, hablamos no solo de las condiciones, sino también de las posibilidades. Portugal tiene varios sectores de la economía en crecimiento, como lo que es el turismo, todo el sector financiero, las tecnologías, lo que hace que se pueda conseguir muchísimo, muchísimo trabajo en todos esos sectores. Además también trabajo de fábrica, trabajo no calificado. Portugal es un destino que realmente ofrece posibilidades laborales de todo tipo, tanto para los profesionales y acá entran los programadores, profesionales de la salud, desarrolladores webs, ingenieros y además muchos trabajos no calificados, que en muchos países lo que pasa es que buscan nada más y nada menos que profesionales, pero quizá una persona que no tiene estudios no tiene tantas posibilidades. Eso no pasa en Portugal. En Portugal se consigue también muchísimo trabajo para los no calificados. Además, cuando hablamos de condiciones laborales, también hablamos de el equilibrio, el balance entre la vida laboral y la familia y el tiempo libre. En Portugal hay muy buenas condiciones laborales y se respeta muchísimo ese balance, lo que hace que la gente pueda trabajar, pueda vivir bien y disfrutar de su tiempo libre con su familia, con sus amigos, haciendo sus hobbies, haciendo y disfrutando de sus intereses. Porque nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a vivir para trabajar. Realmente trabajamos 10, 12, 15 horas, trabajamos muchísimo. Conozco muchas familias en Latinoamérica que tienen dos trabajos porque no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Eso no pasa en Europa en general, pero tampoco pasa en Portugal. En Portugal realmente se tiene mucho cuidado en ese balance entre el tiempo libre y el tiempo laboral. Por otro lado, ya llegando al final, encontramos el sistema de salud en Portugal, que es un sistema de excelente calidad, de primerísimo nivel. La salud en Portugal es muy buena, además gozan de profesionales altamente calificados, muy buenos profesionales, tienen muy buenos hospitales, muy buenas clínicas privadas y además la salud para la calidad que tiene comparado con otros países de la comunidad europea y del mundo, tiene una excelente calidad y encima a un precio asequible, a un precio no tan elevado. Así que realmente el tema de la salud, tanto para las familias como para la gente mayor, que es muy importante. Además, recordemos que Portugal es un país mayoritariamente de gente adulta, el sistema de salud es muy importante, tanto para los locales como para los extranjeros. Y en Portugal no van a tener que preocuparse por el sistema de salud. Por último, pero no dato menor, es el sistema educativo. La educación en Portugal también es de excelente nivel. De hecho, el sistema educativo de Portugal ha sido trasladado a otros países de la comunidad europea por el nivel de excelencia que realmente se maneja. Por otro lado, este nivel de excelencia y esta calidad en la educación portuguesa la pueden ver no solo en la educación privada, sino también en la educación pública. Por otro lado, y algo muy importante, hay muchísimas universidades portuguesas en las que puedan estudiar completamente en inglés. Eso hace que también sea mucho más fácil para los estudiantes extranjeros que quieran estudiar en Portugal y que sea más llevadero para aquellos que no hablan portugués. Y por otro lado, algo muy importante a destacar es que los costos de la educación de las universidades son bastante bajos, son bastante asequibles comparados también con otros países de la comunidad europea. Obviamente, esto también va acorde a los salarios portugueses, por supuesto, como en todos los países, pero es bastante asequible, lo que hace que mucha gente pueda seguir estudiando en el país. Así que realmente, Portugal es un país muy bueno para aquellos que viajan solos, pero también para aquellos que viajan en pareja, en familia, sobre todo en familia, y para la gente mayor, que muchas personas me han consultado, me consultan a diario en las asesorías, ¿es Portugal un buen destino para la gente mayor? ¿Tengo 60 años, ¿puedo emigrar a Portugal? ¿Tengo 65, ¿puedo emigrar a Portugal? Y la respuesta es sí. En Portugal, como la población es mayoritariamente mayor, se encuentran puestos laborales, se encuentra trabajo para gente mayor, y además, si no quisieran trabajar y si simplemente quieren emigrar para retirarse y disfrutar de la vida, Portugal también ofrece, como les decía al inicio, esta visa D7 que te permite retirarte en Portugal y gozar de la buena calidad de vida que el país ofrece. Así que realmente, es una muy, muy buena opción para todo el mundo. Siempre recomiendo también, y eso lo pueden ver en mis otros videos, les voy a dejar al final del video la lista de reproducción por acá, de Portugal, donde pueden ver todos los videos que he ido subiendo. Siempre hablo de la planificación, porque más allá de que Portugal sea muy fácil para emigrar, que tenga y que ofrezca estos beneficios migratorios para la gente que no tiene ciudadanía, que el costo de vida sea económico y sea bajo, que la calidad de vida sea muy buena, que se consiga mucho trabajo más allá de todo eso, siempre es muy importante emigrar con planificación, con un buen análisis y un buen estudio, análisis, investigación del destino y de las ciudades y con ahorros. Así que, más allá de todas estas ventajas, es muy importante obviamente que vayan preparados, si no, se van a encontrar con otra realidad. Así que, espero que les haya gustado muchísimo este video. Como les decía, les voy a dejar la lista de reproducción al final del video. Denle like si les gustó, suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron, eso me ayuda a seguir creciendo y a seguir trayéndoles contenido de calidad al canal. Ahora sí, cerramos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!